¿Qué tal? Mi nombre es Héctor de Leon y en este video vamos a ver 5 cosas extrañas del lenguaje de programación Python. Ya hicimos otros videos de este tipo para C Sharp, para JavaScript, que los voy a poner aquí arriba y también al final del video. El objetivo de estos videos es darle a conocer a personas que vienen de otro lenguaje de programación, a Python, cosas que a lo mejor les van a resultar extrañas, pero también que sepan que existen. Si tú eres programador de Python y alguna de estas 5 cosas no las sabes, decírmelo ahí abajo en los comentarios. Igual, si supiste todo decirme sí, cabezoño, yo ya sabía todo eso, está bien. También, si este tipo de videos te gustan, decirme con qué otro lenguaje de programación quieres que haga un video de este tipo. Ponerme un pulgar arriba, recuerda que el pulgar arriba no cuesta nada. Y antes de ir al video, te recuerdo simplemente que tengo unos cursos que están en oferta en el primer comentario. Ahora sí, vámonos al video. Para este video vamos a utilizar Visual Studio 2022, pero puedes utilizar cualquier editor, lo que quieras. Aquí no es como que sea algo único para este editor. Así que utiliza lo que quieras, notepad si quieres. Bien, aquí el primer tema, la primera cosa extraña que le puede resultar a muchas personas que vienen de otro lenguaje de programación es el desempaquetado de listas o el list unpacking. Bien, ¿esto qué quiere decir? Mira, teniendo un método como el siguiente, el cual vamos a mostrar simplemente dos elementos, un nombre y un apellido. Esta es una función en Python. Yo voy a tener un listado. Por ejemplo, tengo un listado como el que sigue. Un listado se administra por el nombre de una variable, seguido por unos corchetes y cada elemento separado por coma. Bien, este listado de elementos yo lo puedo mandar al método de arriba, al show, que simplemente los va a mostrar de la siguiente manera. Pongo person y pongo su posición y pongo su posición. Es decir, aquí todo sencillo cuando son solamente dos elementos, esto lo corro y va a funcionar perfectamente. Aquí vemos que está ahí perfectamente mostrando los dos elementos, las dos variables. Bien, ahora, ¿qué pasa cuando yo tengo muchos elementos y no quiero estar haciendo person 0, person 1, person 2, person 3? Hay una forma de hacer desempaquetado de listas muy fácil. Simplemente ponemos asterisco, person y listo. Esto nos va a dar el mismo resultado. Automáticamente la posición 0 se va a poner en la posición primer del primer parámetro, la posición 1 se va a poner en el segundo y así sucesivamente. Si yo corro esto va a seguir funcionando igual, idénticamente, pero escribí mucho menos. Ahí vemos que con éxito está mostrándose mi nombre. Ahora, esto también funciona con tuplas. Una tupla prácticamente es un listado de elementos, una lista de elementos, pero que es inmutable. Lo que quiere decir que es inmutable es que no se puede modificar una vez asignados los elementos. Entonces aquí vamos a poder hacer una tupla, que se hace a partir de paréntesis en lugar de corchetes, y e igual. Aquí va a funcionar igual, yo pongo aquí show, igual a un asterisco, person 2, en este caso, y va a funcionar de la misma manera. Exactamente igual. Nada más que aquí vamos a tener un nombre llamado Juan Guevara, apellado Guevara. Mira, ahí está. Bien, ahora, ¿qué más se puede utilizar con el desempaquetado de listas? Bueno, también podemos trabajarlo con diccionarios. Un diccionario se representa por medio de unas llaves, apertura, cerradura, seguido por cada elemento separado por coma. Esto es JSON prácticamente. Entonces aquí hacemos un person 3. Mira, aquí tenemos, aquí vamos a modificar el orden de las cosas, ya que aquí podemos especificar que el last name va a ser tal y el nombre va a ser tal. Entonces yo puedo hacer un matcheo de esto, un match de esto. Pero también, vamos a ponerlo arriba de los shows, aquí mero, yo puedo hacer que esto automáticamente también se relacione a los parámetros del método de arriba, poniendo la siguiente forma. Mira, si yo me fuera con la finta de poner simplemente person 3, que person 3 es el diccionario, pusiera person 3 con un asterisco, veamos lo que pasa. Aquí lo que va a pasar va a ser algo distinto. Lo que va a pasar es que se va a acoplar, sí, pero se va a acoplar el nombre del campo. Fíjate, last name, name. Está mostrando aquí como name, last name y como last name, el name. Es decir, los nombres de nuestros campos. Ahora, ¿yo cómo puedo decirle que se haga una búsqueda por cada elemento y lo relacione a su valor? Pues ponemos dos asteriscos. Escribiendo dos asteriscos de esta manera va a funcionar igual que la lista y que la tupla. Este es el desempaquetado de listas. Mira, aquí está, funcionando ya con éxito. Carlos Corrales se ha puesto con éxito de manera que sea un diccionario. Esta es la primera cosa. La segunda cosa, for else. En Python tenemos sentencias para hacer iteraciones. Por ejemplo, for y el for tiene una cualidad interesante que le va a ocasionar algo a las personas raro. Van a decir, oye, ¿pero qué está pasando ahí? Tenemos un number, un array, de números, un arreglo, una vista, un vector. Bien. Yo puedo hacer prácticamente una iteración sobre todos esos elementos con un for. Ponemos el nombre del elemento singular y le decimos con in a cuál colección vamos a recorrer. Y aquí simplemente puedo imprimirla. Bien. Voy a imprimirlo aquí abajo con un print y el nombre del valor singular, que es n. Bien. Esto funciona bien perfectamente si lo corro. Pero hay una instrucción que tiene extra, el for, que se llama else, tal cual como el if. ¿Qué es lo que hace else? Else se ejecuta a la última iteración, posterior a la última iteración. Última, mira. Vamos a poner aquí última. Vamos a correr esto. Y else lo que va a hacer es ejecutarse hasta el final. Es decir, al final de todas tus iteraciones se va a ejecutar lo que pongas en else. Aquí pusimos última sin acento. Y aquí ya está. Bien. Ahora, ¿qué más funciona el else? ¿Cómo más puede funcionar? Imagina que aquí no tenemos elementos. ¿Y qué es lo que va a pasar? Aún así, el else se va a ejecutar. Mira. Si corremos aquí, vamos a ver que se ha ejecutado lo que tenemos en else en el for. Esto resulta extraño de repente a programadores que vienen de otros lenguajes, ya que no tiene else los for en otros lenguajes de programación. Y resulta de repente extraño. Y bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo pongo aquí un if? Y hago un break. Es decir, pongo un if dentro de aquí. Pongo if n es igual a 4. Es decir, que no llegues al final. Y pongo un break. Lo que hace break... Lanzaje en punto y coma. Lo que hace break en Python, en Cshare, en Java, lo que sea, es romper el ciclo. Es decir, una vez que llegas hasta el 4, rómpete. No quiero que llegues más allá. Es decir, no vamos a llegar hasta el final. Bueno, vamos a ponerlo en el 3. En el 3. ¿Y qué es lo que hace break? Pues va a prácticamente romper el ciclo. Ya no que no continúe hasta el final. Se rompe, se sale de ahí. ¿Pero qué es lo que pasaría con el else? Mira, lo que pasa con el else es que no se ejecuta. Entonces tenemos el else en tres situaciones. Cuando está el ciclo corriendo naturalmente, se va a ejecutar al final. Cuando tenemos elementos, se va a ejecutar igual. Y cuando hacemos un break, no se va a ejecutar. Esto resulta extraño para muchos programadores que comienzan con Python. La tercera cosa tiene que ver con algo llamado iteración o iter o iterar. Iter en Python existe como una función a la cual te va a regresar un iterador. Y los iteradores no son propios de Python. De hecho, en JavaScript existen. En Cshare existen. Bien, pero lo raro aquí más que nada es entender la forma como funcionan en Python. Ya que cada lenguaje tiene su forma única de cómo funcionan los iteradores. Bien, aquí en este punto es que un iterador es prácticamente algo que se va a iterar por una vez y ya está. Nos protege de una colección. Es que tú me dirás, pero ¿para qué hago algo iterable que es un array? Lo va a recorrer y ¿para qué lo hago iterable? Bueno, lo que pasa con iterable es que nos protege de que se va a recorrer solamente una vez. Nos está protegiendo eso. Esto es útil cuando estás trabajando con otros programadores y puedes proteger esta iteración a que se recorra solamente una vez. Y bien, vamos a ver cómo se utiliza. Prácticamente tenemos una colección de cervezas. Vamos a ponerla aquí arriba. Ahí está. Tenemos unas cervezas que son unos strings. Y vamos a hacerlo iterable con la función iter. Iter regresa prácticamente un iterador. Así automáticamente le ponemos la colección y nos regresa un iterador. Y para utilizar el iterador basta con que hagamos lo siguiente. Por ejemplo, ponemos... Quiero que me vaya imprimiendo. Ponemos print next, la función next, la cual va a recibir el iterador. Y de esta manera, esto automáticamente va a ir a la posición que sigue. Por ejemplo, aquí al principio va a ir por corona. Volvemos a ejecutar esto y va a ir por Erlinger. Y volvemos a ejecutarlo y va a ir por modelo. Es decir, automáticamente next nos está recorriendo la posición en la cual se quedó. Aquí vamos a ejecutar esto y vamos a ver su resultado. Y vemos cómo hemos impreso, imprimido, impreso, imprimido, no sé. Hemos puesto en la pantalla prácticamente lo que está en el array. Ahí está. Listo. Eso es un iterador. Ahora, cosas útiles para esto. Y que me he tenido que ir a Google a buscar si está bien dicho e imprimido e impreso. Y parece que sí. Bien. Entonces, continuamos. Donde puede ser muy útil es cuando tenemos una lista de funciones. En Python nosotros podemos guardar funciones en variables. Las funciones de primer orden. Estas funciones podemos meterlas en un array. Las cuales podemos meter con funciones anónimas utilizando lambda. Lambda en Python. ¿Y esto para qué nos sirve? Bueno, nos sirve para asegurarnos que esto va a ser iterable y se va a ejecutar solamente una vez. Ya que a lo mejor sería peligroso que se ejecutara dos o tres veces el listado de estas funciones. Por ejemplo, vamos a hacer un array aquí y vamos a escribir unas funciones anónimas con lambda. Vamos a poner lambda, dos puntos. Bueno, vamos a recibir un parámetro. Dos puntos y vamos a poner print y a imprimir este parámetro. Bien. Voy a poner otras dos funciones y una que esté distinta a estas. Podemos hacer un array de funciones las cuales podemos ejecutar y hacerlas iterables. Mira, vamos a poner aquí. Y ahí está. Otras dos funciones. Una que prácticamente hace lo mismo. Y otra que hace lo mismo más un concatenado de ola. Bien. Aquí teniendo este apartado, ya tenemos este listado. Yo puedo hacer un for, pero vamos a hacer primero el objeto iterable. Vamos a poner iter functions. Es igual al iter y el array que tenemos arriba. Vamos a hacer un for aquí de abajo, el cual va a recorrer prácticamente la longitud del array. Con length y con un range podemos hacer ese recorrido. Ahora aquí lo que vamos a hacer es con next. Simplemente invocar la función anónima de la siguiente forma. Vamos a poner el objeto iterable, que es iter functions. Y aquí vamos a poner paréntesis posterior aquí. Lo que hace next iter functions es regresarme la función anónima y con esto la estoy ejecutando. Y de esta manera yo ya me aseguro que esto se va a ejecutar simplemente una vez. Si yo quisiera ejecutarla fuera del for, me va a marcar un error, me va a marcar de hecho una excepción. Aquí vamos a ver el resultado de la ejecución de esto. Y vamos a ver solamente que aquí recordemos que lambda recibe un parámetro. Vamos a mandarle la i, la i de cada iteración. Y ahora sí vamos a ejecutar esto. Aquí lo que yo puedo asegurar es que estas funciones a lo mejor van a ir a ser ciertas tareas que se tienen que ejecutar simplemente una vez. Vamos a ver, ahí está el print, 0, 1 y el último que tiene 1 o la 2. Se ha ejecutado. Yo si quisiera ejecutar nuevamente acá debajo next y iter functions, como aquí ya ha terminado, me va a marcar una excepción. Sirve para cuando necesitemos esa, prácticamente necesitemos ejecutar las cosas de manera que sea solamente una vez. ¿Hasta este momento te ha ido gustando las cosas extrañas? Pues bueno, si eres nuevo por aquí puedes darle al bononcillo suscribir. Vámonos al que sigue. List comprehension o prácticamente lista de comprensión. ¿Qué es esto? Prácticamente es una forma sintáctica que tiene Python para poder hacer cosas, guardar ciertas condiciones sobre una lista para poder ser ejecutadas. Imagina que podemos crear una función que se guarde en una variable, la cual va a ejecutar ciertas interacciones con una lista. Y esta funcióncilla ya simplemente ya está guardada en esa variable y la podemos ejecutar con otra función. Bien sencillo. Mira, vamos a poner aquí una lista de nombres. Ahí está Pedro, Miguel, Ana. Y yo puedo hacer lo siguiente. Por ejemplo, aquí yo quiero hacer ese concepto de list comprehension. Y aquí vamos a poner que para cada elemento singular vamos a ponerle p. Para p vamos a poner que esto va a recorrer todos los nombres, la variable de arriba llamada names. Y vas a tener la condicionante siguiente. Quiero que me retornes una nueva lista con la siguiente condición. Por ejemplo, si la p en la posición cero, es decir, si el elemento singular en la posición cero tiene una p. Es decir, tenemos una p, me vas a regresar a esa nueva lista. Ojo, esto lo que va a hacer es regresarnos una nueva lista. Lo que hace es hacer un recorrido por todo la colección. Y lo que hace es agregarle a esa colección esta condicionante. Es decir, nos está ahorrando una función. La estamos haciendo una línea. Y esto yo pongo aquí un print y ya me ahorra el for. Mira, pongo este print. Y aquí automáticamente tenemos una nueva lista. ¿Esto para qué nos sirve? Aparte de que esto está haciendo las condiciones, puedes poner aquí and, otra condición, condición. Aparte también nos regresa una nueva lista. Es decir, no está manipulando la lista original. Lo que hace es que crea una nueva lista. Eso es súper útil para el concepto de mutabilidad y mutabilidad de no poder... Que a lo mejor queremos proteger la lista original sin modificarla. Tenemos una nueva lista llamada rest. Esto lo imprimimos y vamos a obtener simplemente los elementos que cumplan la condición que pusimos a la derecha. Es decir, que comiencen con una p. Mira, tenemos una nueva lista, la cual comienzan con p. Y sin modificar la primera. La primera queda igual. Es decir, la primera no la hemos modificado, no la hemos quitado elementos. Esto también funciona con diccionarios. Por ejemplo, aquí tengo un diccionario de cervezas que tienen nombre y país. Unos tienen Alemania y otros tienen México. Esto también funciona con este tipo de elementos. Por ejemplo, aquí tenemos que quiero solamente las cervezas de México. Vamos a ponerle que la B para B, en donde recorra todas las cervezas que tenemos arriba. Pero quiero solamente las que tengan en su campo country. En country quiero que tengan MX. Entonces, aquí ponemos donde tengan MX con un igual igual. Y aquí ponemos MX. Y aquí debajo vamos a ponerle un print. Mex. Y vamos a poner también un print de las cervezas para que veas que no se han modificado la colección original. Entonces, esto lo ejecutamos y vamos a ver el resultado. Deberíamos obtener un nuevo listado de las cervezas que solamente son de México. Mira, ahí están. Cervezas de México arriba. Y todas las cervezas debajo. Es decir, mi listado original no se ha modificado. Es decir, ha sido inmutable el elemento. Y esto funciona de esta manera. Ya tenemos aquí con una sola línea. En lugar de hacer un for y poner un if dentro. Aquí automáticamente en una sola línea hacemos todo eso. De las cosas más extrañas que a mí me resultan. Que Python tenemos aquí cinco cosas. Pero Python tiene muchísimas. Pero una de las cosas más extrañas que me resulta es la creación. El poder de crear clases en tiempo de ejecución. Es decir, yo puedo crear clases cuando ya esto está corriendo. La siguiente manera. Mira, utilizamos la función type. Vamos a poner una clase llamada bir. Utilizando la función type nosotros podemos ponerle el nombre de nuestra clase. Podemos ponerle con una tupla ciertos parámetros. Pero no solamente necesitamos el object. Que vamos a crear objetos con esto. Y vamos a necesitar esa coma que está ahí. Ya que necesita dos elementos. Pero el segundo no lo necesitamos enviar. Y aquí el diccionario de campus que tiene. Por ejemplo, yo quiero que tenga un nombre. Y que todos mis objetos por defecto tenga corona. Y ahora puedo poner otro campo. Por ejemplo, brand. En este diccionario. Y que tengan modelo. Bueno, esto parece en un principio que es un objeto. La creación de un objeto dinámicamente. No. Lo que pasa aquí es que estamos creando una clase para crear elementos dinámicamente. Es decir, aquí al momento que esto se ejecuta. Estamos recibiendo un string. Este string puede venir de una base de datos. Es decir, nosotros tenemos el poder de que desde un archivo que se puede modificar después de tiempo de ejecución. Este campo podemos recibirle una base de datos. Y podemos crear clases con el nombre que deseemos a partir de una base de datos. Esto es súper útil para los ORMs. De hecho, es prácticamente mucho de la metaprogramación que existe en Python. Aquí mira, yo simplemente imprimo lo siguiente. Necesito crear el objeto ahora. Porque aquí recordemos que es la clase. Vamos a crear el objeto. Y pues vamos a crearlo como cualquier objeto. Lo cual, o sea, vamos a ponerle una vez igual a bir y tal cual. Y aquí vamos a imprimir su tipo. Mira, lo interesante es el tipo de esto. Es que nos va a decir que es un tipo, pues creamos el tipo dinámicamente. Lo que te he dicho es que aquí estamos recibiendo un string. Nosotros podemos recibir también este diccionario por medio de un JSON desde fuera. Desde fuera del programa. Entonces podemos crear clases dinámicamente. Entonces aquí vamos a ponerle también que nos imprima uno de sus campos. Mira, por ejemplo, brand. Y esto lo ejecuto y va a funcionar perfectamente. Pero nos va a decir, también nos va a indicar que la B es el tipo que hemos creado al vuelo. Mira, el tipo cerveza. El tipo beer. Y el campo está, mira, modelo. Esto también puede servir. Hay un patrón de diseño llamado prototype. Prototype prácticamente es tener un prototipo. El cual tengamos con elementos base. Por ejemplo, una conexión a base de datos. Este prototipo podemos tenerlo ya con ciertos campos por defecto. Y simplemente crear clones de esos campos por defecto. Nos sirve también esto para hacer ese tipo de prototipos. Clases que tengan campos por defecto dinámicamente. Que esto se pueda manipular desde una base de datos. Es decir, ahora yo quiero que este campo tenga este otro valor. O que esta clase tenga otros estos campos. Porque como podemos recibir un diccionario. Este diccionario puede estar guardado en una base de datos dinámicamente. Podemos crear esta clase dinámicamente. Por lo cual podemos crear metaprogramación. Y si has llegado hasta aquí, quiero agradecerte. Dejarme un pulgar arriba si ha sido de tu gusto este video. Pues darle al botón de suscribir si eres nuevo por aquí. Mi nombre es Héctor de León. Nos vemos en el siguiente video. ¡Gracias!